Loquita Dalia Antony, enero de Rojas, enero de Melón Enero de Río, enero de Borra Y ahora Manny Ramos, enero de China ¡China! Se llama de la venta de Lilo Hoy se ha hecho en su juicio Por lo que se llama el mío Y ahora me ha hecho en su juicio Pero no sabes cuantos años Yo soy un juicio Y ahora me ha hecho en su juicio Y ahora me ha hecho en su juicio Y ahora me ha hecho en su juicio Por su juicio ¡Hala, Pacolo! ¡Chichín! ¡Con favor! ¡Me hizo rete! ¡Pero es cumpleaños! ¡Hala! ¡Oita! ¡Pero es cumpleaños! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!